La profesora aquí del colegio, ¿cómo se llama el colegio? Reina de la Paz. Colegio Reina de la Paz. Reina de la Paz. Ah, bueno, aquí con nuestra vida turística. Es una manera de enseñar diferente a los cuatro para desde un salón. Sí, claro, hay que trabajarlo. Ahí que están en degustaciones o en comprasiones. Ahí están comprando café, con café Mesa de los Santos. ¿Allá en el pueblo de la Mesa de los Santos se encuentran estos sitios? Sí, sí. Allá ahí es la finca, la finca se llama Hacienda del Roble. Y son 380 hectáreas de cultivo verde de café. Ah, qué bueno. Nada de químico, nada de bonos. O sea que este café es muy apetecido en muchas partes del mundo. Sí, del mundo, sí. Está entre los cinco mejores cafés del mundo. Uy, qué bueno. Qué bueno, historia patria, historia de nuestra patria cafetera, como nos llaman en todo el mundo. Y el café nació, el café en Colombia entró por Santander. Sí. En el primer lugar, donde se produjo, el único estado que producía café se llamó el Estado Soberano de Santander. ¿Cuál es? Pues lo trajo un fraile de nombre Francisco Romero. Y como la gente no tenía mucha plata, a los pobres, entonces, de sanción. Antiguamente tenían la costumbre que dando unos diezmos, dando un dinero a la iglesia y unas ave marías, se buscaban los pecados. Entonces, como había gente pobre, campesinos, el fraile empezó a darle pepitas de café para que sembraran. Y nos hacía tomar ese café, esa bebida negra, para que se purificaran por dentro. ¿Y estamos hablando de qué año? Mil ochocientos, finales de mil ochocientos, principios de mil novecientos. ¿Y ese, entre comillas, brebaje oscuro era el famoso café? El típico. Y sanaba y hacía muchas propiedades. Era una limpieza. Entonces, la gente empezó a tomarlo muy seguido y entonces el padre le decía, todos los días se va a tomar un pocilladito, cuando hierva le echa, lo cuela y se lo va a tomar y va cinco padres nuestros, ocho ave marías. Pague sus penitencias. Pague sus penitencias, así. Total, la gente se acostumbró a tomarse un típico en la mañana. Y o sea que todos los días pedían perdón por lo que hacían en el día. Y después, así no lo hicieran. Pero les quedó gustando. Se los hartaban. Qué bueno, muchas gracias. Con mucho gusto. De Bogotá con amor, aquí a todos nuestros hermanos en Australia, en África, en España, en Europa, en Asia, bueno, en Medio Oriente donde nos ven. Un abrazo muy grande aquí desde este perroncito de café, como es esta zona colonial de Bucaramanga, Santiago. Y recuerden la historia del café de la Mesa de los Santos, muy bonita la historia. Y cuando estemos aquí en la calle 36 con carrera 12 en Bucaramanga, vamos a entrar a esta zona colonial, un oasis de descanso, a disfrutar de un delicioso café. Un delicioso café colombiano. Hay muchas marcas, como decimos. Vamos a hacer ahora la degustación de estos cafés y les voy contando después cómo me fue con el frappé. A los del colegio, muchas gracias y que sigan disfrutando. ¡Gracias!